Se arco la ronda de lo que viene Gente valiente, gente que siente Es invisible la conexión Poderes mágicos son las maldiciones Se difumina Nada puede con el fuego Este es el fuego del corazón Poderes mágicos son las maldiciones ¿Cómo fuimos a olvidar? ¿Finalmente quiénes somos? Aunque buscamos poder Perdimos orientación Pero la música suena Y muy pesa la vida Vamos a ver las manos Vamos a ver los pies La caravana se mueve Vamos a ver las manos Vamos a ver los pies La caravana se mueve Se arco la conga Que es lo que tiene El alma se mueve Ver la cabeza Del cuerpo sol El alma se mueve El alma se mueve En el cielo La inspiración El alma se mueve El alma se mueve Todo nuevo Todo nuevo El alma se mueve El alma se mueve El alma se mueve Amor en las manos Amor en las manos Amor en los pies Amor la caravana se mueve 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 La caravana algo tiene La caravana algo tiene